La florista sevilliana va a las calles recorriendo flores y coplas, fregones al viento en sus ojos la esperanza, en sus labios la sonrisa traigo claveles del parque de María Luisa claveles de la gloria, claveles y aleluya vengo claveles y en esta flor el color de la boca primorosa de una mocita garbosa que muriendo está de amor Vengo claveles, vengo claveles lo mejor de los jardines para las mujeres hermosas nardos, claveles, jambeles y rosas las flores dan alegría, venadán y dan consuelo son pedacitos de cielo de Andalucía clave de la gloria, claveles y aleluya vengo claveles aquí le doy un clavel en envidia del mundo entero con que se premia al torero que triunfa en el redondel claveles de la gloria, claveles y aleluya vengo claveles vengo claveles jambes 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 Gracias.